Hola mi gente, pues aquí andamos en el Walmart haciendo unas compritas, mis papás creo que se van a ir a California mañana para ver a mi abuelo pero pues aquí vamos a grabarles un poquito y la nueva, la nueva, vamos a grabarles ahorita afuera, han amolado, yo la voy a grabar, yo los voy a descubrir, para que sepan aquí viene Adriel, Adriel, dile bye, Adriel, bye, volteando a ver a mamá, bye ahí traemos a la Mayela enfermita, anda Siki mi amor, Mary y Adriel también andan todavía pero pues van más de salida, yo sí los tuve que llevar al hospital ay no, a ver denle, 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 allá vamos, unas compritas que nos falta hacer, a mí me faltan unas almohadas nuevas y pues por eso las llevo a ver, hay que meternos a las especiales miren andan agarrando sus snacks para irnos a California, a Buenos Aires y Adriel, miren lo que hace una abuela dice yo ya llevo botas y el Adriel apuntando a la leche ahí está, tomando su lechita Adriel oh, está frío, eso lo ocupamos chamagosa ponlo para sí está frío, ponlo para atrás muy bien gracias ay no ay no bueno miren mi gente pues ya vamos estrenando la doña Carmen mira ay sí, dijera mi papá, estrenando deuda más bien me quedrás decir, una semana ya el carro con el mecánico cobraron dos mil dólares, te la entregan, peor de jodida como estaba el carro y sigue de hecho allí y ya mañana a intentar para este nuevo fin de semana a ver si salemos ya pero ahorita se las vamos a mostrar por afuera bueno, porque la hubiéramos comprado cash la cabrona, no como estén endeudadas con deuda es como una casa, como dijo esta Mayeli, la Alonso, como dijo Mayeli Alonso, aquí dijo las casas son para años, los carros también son para años o sea si no, aquí no es nada tuyo hasta que lo terminas de pagar y para cuando lo terminas de pagar allí está, mira la de nosotros ya según me falta tres mil dólares para terminarle de pagar y ya no sirve, ya se le chingó la transmisión y sí tú crees, obligada huevo, mira como doña Leti, la del video ¿qué tiene? es que hay unas que no tienen y nosotros no tenemos ay no bueno pues ahorita se las grabamos miren, lo hicieron devolverse ay no baja la ventana ay la tienen laqueada pero se le olvidó el banquito a mi papá para mostrarles, para mostrarles el banquito de mi mamá pero fíjate Dani pero como le dije que si no se iba a poner de banquito él pues mejor regresó por el banquito para que me pueda bajar me tengo que bañar primero no, no te preocupas bañar papi porque iba a pisar no, iba a ponerte en tu espalda eso me lo haría iba a pisar en tu espalda para poderme bajar ay no ya la del volado al final va a ser el que la va a manejar porque se va a encargar del negocio si pues esto es para eso oyes y no es para que subas una nalguita como dice mi hermano a ver, para la cera a veces nos la prestas para dar una vuelta aunque le demos una vuelta caminando ahí alrededor para el chaparrito va a subir un morritas el chaparrito será culiado el chaparrito que sube una nalguita ahí no, ni madres cabrón lo único que va a subir va a subir la mercancía la mercancía es lo que va a subir aquí no, ya escúchalo aquí y eso es que dice Carmen que no tiene ni yuyo que no tiene billetes verdes es que es fiado carnal que no hubiera doña Carmen la empresaria eso carnala échale los kilos para eso trabaja uno ¿para qué más? así es para eso trabaja mi hermano y es solo el comienzo de todo el esfuerzo de ustedes a cheque Ochoa para que vean mira este mira que se estampó este amigo y si ¿verdad? le vamos a dar una vueltita a mi apá oye pero oye carnal espero y veas este video mi madre es de nalguitas que van a subir aquí al carro las únicas nalguitas que van a subir aquí son las mías y atrás puras las cajas de jitomate de cebolla de papas porque van a rifar los tacos de papa ¿verdad mi amor? papa con pollo en consomé este pollita en papas pechugas también va a sacar el pechugas al horno las verduras que la cosco para las frutas para las paletas el plátano sí el plátano también ah bueno pues sale ay no sabe bueno aquí estamos en el buffet ya con jess y juni del trabajo díganos por qué no hacen videos porque estamos trabajando porque estamos trabajando ah bueno en qué trabaja ella hágale de qué trabaja ella en mi canal ya hemos hablado un poquito del trabajo de ella es maestra maestra agarro trabajo de maestra sí y yo también agarro trabajo para poder agarrar más money para más saborizantes y para comprarme cosas a mí también y por acá ya ya llegó mami sí llegamos esta madrugada gracias a Dios llegamos esta madrugada nos fue bien mucha agua un viaje de 8 horas lo hicimos de casi 13 horas pero llegamos bien bien gracias a Dios y aquí estamos festejando el cumpleaños del año pasado me trajeron a festejar el barro que yo agarré sin aceite y traje una y una está bien compartimos esa esta me gusta la salsita este lo mandamos a hacer y juni también ese platillo gordito mi amor eso está comiendo mi mamá comenzó con una sopita de appetizer ahorita viene mi papá Mary siéntate hola Gaby ¿cómo andas? bien ¿cómo te fue en California? ¿cómo te fue en California? muy bien ¿viste al abuelo? platícale ven acá ¿abuelo? platícale a mí fue muy bien con abuelo es que a mí me gustó qué presuntos para es que lo cambiamos guapo órale lo cambiaron guapo y siempre mi pregunta de los lentes era bien curioso íbamos en la camioneta y de repente mira y le dice olvidaste tus lentes así o sea que mi papá recordara eso que la otra vez que lo vio llevaba lentes es bien curioso y la vio sin lentes y luego le dijo ¿verdad mi amor? sí debe ser porque se te hace se te hace bonita con los lentes también sí ay ay ¿y siempre hubo el arrocito? ¿y a pa? ¿cómo le fue? ay no bien y también porque no había pan es el único que había eso oye yo hablando del viaje y el pan ah bueno el segundo viaje de comida no pregunta de eso pregunta del viaje del viaje sí del viaje ah no pues sí nos tocó de todo ventarrón nieve lluvia de todo en los dos de aquí para allá de allá para acá hicimos doble tiempo al aire al aire sube bien feo ¿y a la vuelta? también ay no pero llegamos llegamos bien bueno lo importante bueno mi gente ya venimos del bufet chino pero como que ya se hambre otra vez ya fuimos hasta el Target me compré una brusita ahorita se las muestro y este se lo agarramos al Adriel y le mandé uno a Noah a su primito le compró uno pero ¿qué pasó mamá? te llevaste porque está todavía cerrado ¿qué pasó? yo no cheque y le dije a tu papá les había comprado unas mi amor pásame el galón de leche había comprado sí sí mi amor yo te lo doy ¿qué pasó? ¿qué pasó? es fine le cuento pues ya ya después que contentamos a Adriel este le dije sube las cobijitas que le compré a los cuates y a mi papá y a Edgar y a Edgar entonces él no se iban los dos sí los primos allá se fueron los dos entonces le dejé uno y tuve que traer el el regresar con el de Adriel ah bueno y ahorita miro que los anda queriendo abrir por eso se los voy a abrir pero sí llegó el del primito ah bueno pues le pongo 30 sí agua y ayer agua y ayer Gracias.